Tenemos que hablar de muchos temas que tienen que ver con la izquierda. Muchísimos, es muy amplio, pero uno de ellos también tiene que ser el que le entremos a un tema que aquí en México dicen que no debemos hablar de él. Dicen que en México no debes hablar de política, de religión y de fútbol porque todo siempre acaba mal. Es una gran estrategia cultural porque a la hora que nosotros no discutimos de la religión y no discutimos de política, lo que hacemos es que la población siga siendo borrega. Bueno, políticamente ya hemos despertado, el fútbol ya pasó a otro ámbito pero de religión aún nos falta, nos falta muchísimo de entrar al terreno porque en muchos países del mundo se habla de ateísmo, de dogmas y de antidogmas y se habla en la televisión abierta. En México no, todo está perfectamente controlado para que siga siendo esta idea estúpida que tuvimos con la visita, por ejemplo, del Papa donde decían el 85% de la población nacional es católica y seguramente practicante y bla, bla, bla. Y todavía me tocó escuchar a un locutor de radio decir que los ateos en México somos guadalupanos. Y yo dije, ay cabrón, yo no. Entonces, ¿por qué sacan esto los medios de comunicación? ¿Por qué están manipulando constantemente? Porque es mucho más barato hacerle creer a las personas que todos estamos en eso y que si tú te sales eres una persona enferma, mala o estúpida. No señor, no tenemos por qué pertenecer a esos grupos. Y de hecho, yo quiero comentarles que es una violación flagrante a los derechos de los niños el imponerles una religión. No es posible que los niños tengan que crecer creyendo cosas que no son ciertas. Además, ¿por qué no entramos al debate desde chiquitos con los niños? Dejen que los niños determinen si quieren creer o no quieren creer. Y si quieren creer, ¿qué decidan ellos? ¿Qué religión van a tener? ¿Pero por qué a huevo tenemos que meterles ideas? ¿Ideas de qué? De que hubo una enorme inundación en donde todos los animales del mundo, todas las especies, subieron a una barca. Todas las especies. No me chinguen. Los niños ya no son pendejos. Los niños se percatan de eso. Y así como eso, pues tampoco los burros hablan, el fuego tampoco habla, una virgen tiene un bebé. O sea, son cosas muy raras y muy absurdas que tienen los textos religiosos. Y sin embargo, se los imponemos a los niños. Y les decimos que si dudan, pues son pecadores y se van en el infierno. Y les metemos en la cabeza ideas de estas que tienen que ser castigados. ¿Por qué? Los niños tienen derecho a la libertad de pensamiento. Y los niños tienen derecho a no ir a la iglesia y a no tener una religión. Los niños tienen derecho a hacer su propia identidad con base en las experiencias que ellos vayan teniendo, en lo que vayan leyendo, en lo que vayan ellos decidiendo. Entonces, ojalá que este tema, también lo empecemos ya a platicar en todos lados, porque a la hora que nosotros determinemos que va a haber un gobierno de izquierda en este país, ¿qué tipo de izquierda? ¿Y sobre qué temas? Porque para estarle haciendo el cuento y a la mamada, pues ya hemos tenido muchos años con esa mierda. Así que, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas sobre los derechos de los niños y la religión? Esperamos tus comentarios en El Hijo del Rayo. ¡Gracias! ¡Gracias!